Música Guamuchil, Sinaloa, el pequeño Armando Heredia Santo se encuentra más cerca de la mano de Dios, ya que acaba de cumplir con el sacramento de la Eucaristía. La misa fue en la parroquia del sagrado corazón de Jesús. Música Durante la homilía sus padres Giovanni Heredia y Paulina Santos estuvieron muy atentos a la ceremonia religiosa. Música Carlos Mario Ortiz Sánchez y Pierre Angélica Macho fungieron como sus padrinos, quienes serán sus tutores en su vida religiosa. Música Su abuela Teresa Soberanes lo felicitó por su ingreso a la Grey Católica. Música Al término de la misa el festejado y sus familiares se fueron a un lugar más privado para celebrar el gran acontecimiento. Música 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 Música